Bueno, señora Iri, usted se encuentra capturada por el cable de la policía. Usted tiene una orden de captura número 0081, emitida por los juzgados promígulos municipales de San Marcos Sucre, por el delito de concierto para la identidad agravado por darse para la extensión en concurso de extensión agravada. Usted en este momento tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a un abogado, si no tiene el estado le pone un nuevo oficio.